Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Portal Sotano y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vídeo en el que vamos a hablar de una cosa que seguro que os habéis enterado todos y si no, pues bueno, pues me alegro de que os enteréis de esta forma, pero bueno, no está 100% confirmado, es lo de siempre, ¿vale? Aunque parece ser que, bueno, cuando suceden este tipo de cosas, el 99% de las veces suele ser real y además es un rumor que ya viene de hace bastante tiempo y todo esto. Bueno, para el que no se haya enterado, resumos muy rápido, que sobre todo este vídeo pues no va a ser para daros esta noticia, sino va a ser más bien para daros mi opinión al respecto, para deciros lo que pienso y por qué creo que es una buena noticia, ¿vale? Muchas cosas a tratar, que me gustaría y todo eso, ¿vale? La noticia es simple, se ha filtrado Zelda Skyward Sword para Nintendo Switch. Se ha filtrado, no es que se haya filtrado una lista, no, es que sencillamente se ha listado en Amazon UK, se ha filtrado, bueno, se ha listado ahí, de hecho se podía ir a ver el juego como tal y se podía, pues eso, ver en Amazon que estaba listado para, no sé si para reservarlo, precomprarlo, etc, etc, ¿no? Es decir, esto pasa muchas veces, esto de que una página a Amazon le ha pasado varias veces, esto de que una página liste un juego y luego pues efectivamente se confirme y salga a la venta, quiero decir, no es raro, no es la primera que pasa, pasa muchas veces, muchísimas veces. Pero no el 100% de las veces es real, es verídico, se confirma luego efectivamente que el juego existe, porque de hecho me parece que no sé qué Amazon ya en su día listó Metroid Prime Trilogy y yo no veo ningún Metroid Prime Trilogy por ningún lado, ¿vale? No lo sé, pero bueno, la cosa es que efectivamente pues Zelda Skyward Sword se ha listado en Amazon UK y esto pues vendría básicamente a confirmar la existencia de ese port de Zelda Skyward Sword, que es un título originalmente lanzado en, bueno, originalmente hasta ahora solo lanzado en Nintendo Wii en 2011 y esto vendría pues como digo pues a confirmarlo. Ahora bien, que sea real esto, bueno, puede no serlo, pero os voy a decir los motivos por los que considero que efectivamente esto es una realidad, por los que considero que Skyward Sword es real. Bueno, lo primero porque ya son muchos rumores tiempo atrás, muchos rumores tiempo atrás, que vienen hablando de ese port, que es un poco secreto a voces, de que Skyward Sword llegaría a Nintendo Switch. Esto es un secreto a voces desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces eso es lo primero. Lo segundo porque el propio Onuma hace dos años, me parece que fue, en una entrevista dijo que era una posibilidad. Le preguntaron por el port a Nintendo Switch de Zelda Skyward Sword y el propio Onuma dijo, bueno, pues es una posibilidad que contemplamos. Así se quedó todo. Es decir, no dio un no rotundo, entonces pues claro, ahí empezaron rumores y luego otras veces que se ha dicho que podría llegar el juego, ¿no? Entonces, sí, considero que es así, pero sobre todo voy a lo importante. ¿Cómo leches van a hacer este port? ¿Y por qué creo que este port sería importante? Son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué creo? Voy a ir a lo primero. ¿Por qué creo que el port de Zelda Skyward Sword es un juego importante? Es un port importante. Es un remaster port, no sabemos exactamente lo que van a hacer. Ahora hablaremos de ello más adelante. Pero sobre todo porque creo que esto es importante. Bien, Zelda Skyward Sword, y esto hay que tenerlo en cuenta, es el último Zelda pre-Breath of the Wild. ¿Vale? O sea, ahora mismo, en lo que es la saga Zelda, yo creo que hay un antes y un después desde Breath of the Wild. Hay un antes y un después porque ha seguido siempre, la saga Zelda ha seguido siempre una línea, un concepto base, una estructura, que con Breath of the Wild se ha roto por completo y ha creado pues un antes y un después. En la saga Zelda yo considero que hay tres puntos de inflexión. Para mí uno sería Link to the Past, que sería pues el que define definitivamente cómo iría a ser la saga. Otro sería Ocarina of Time, que es el que define cómo debía ser la saga en tres dimensiones. Y el otro sería Breath of the Wild, que es el que supone un nuevo comienzo para la saga, otra estructura, otro tipo de mundo, otro tipo de desarrollo. Entonces para mí tres puntos de inflexión. ¿Qué es lo que pasa con Skyward Sword? Que es el último Zelda, el último gran Zelda. Fue en 2011, Breath of the Wild en 2017, son seis años de diferencia. Entonces quizá parece que no hace tanto de Breath of the Wild, pero este año que entra ahora serían diez años ya desde el lanzamiento de Breath of the Wild. Es decir, hace nueve años que salió el juego, es un juego que ya tiene casi diez años de longevidad. O sea, hace ya diez años que salió el título. Entonces, considero que es importante por eso, porque es el último gran Zelda de corte clásico, podemos llamarlo. Además fue un título, que bueno, esto lo hemos comentado alguna vez en el canal, que fue en su día bastante criticado. No, no en realidad, es que siempre pasa, ¿no? Es lo del ciclo Zelda. Quiero decir, fue muy bien recibido por la prensa, por el público. Pero como todos los Zeldas, siempre hay un sector descontento, que esto es lo que forma el ciclo Zelda, del que ya hemos hablado muchísimas veces aquí en el canal. Y si no, pues lo resumo brevemente. El ciclo Zelda es lo mismo, sale un juego de Zelda y este es criticado por un motivo. Sale el siguiente Zelda y lo que hace es tomar esas críticas para contentarlas. Es decir, pongo un ejemplo. Zelda Skyward Sword fue muy criticado por cierto sector por ser un juego más lineal. Por ser un juego que no tenía tantas zonas abiertas, por ser un juego que se centraba más en la historia. Consecuencia de las críticas a esto, el juego más abierto que hemos visto en la saga. El juego más, pues eso, con más libertad que hayamos podido ver, que es Breath of the Wild. O por ejemplo, Zelda Twilight Princess, criticado por ser un juego, o sea, perdón, Wind Waker. Criticado por ser un juego con una estética demasiado infantil en su día, aunque luego, pues por supuesto, muy querido y tal. De hecho, mi Zelda favorito antes de Breath of the Wild, muy criticado por eso, por su estética, que luego se pasaron las críticas. Pero al principio, pues sí, muy criticado porque era muy infantil, no sé qué. Consecuencia, Zelda Twilight Princess es el Zelda con la estética más oscura, más madura y más realista. Es el ciclo Zelda, ¿no? Siempre que sale un Zelda nuevo, pues hay una crítica y de esa crítica se construyen las bases para la siguiente Zelda. Es el ciclo Zelda, es decir, Zelda Breath of the Wild 2. Probablemente, siendo Zelda Breath of the Wild el juego en el que más se ha criticado la carencia de historia, que yo no comparto esta crítica, pero bueno, la carencia de historia, probablemente en Zelda Breath of the Wild 2, en la secuela, veremos un mayor trasfondo en la historia, mucho más, pues eso, a todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, efectivamente, estamos en una situación en la que el último gran Zelda, no cuento Link's Awakening, por supuesto, ni, bueno, tampoco he contado Link's Awakening, por medio, sino el último gran Zelda a ser Zelda en 3D, ha sido Breath of the Wild, entre medias tuvimos, como digo, Link's Awakening, pero el último gran Zelda antes de Breath of the Wild fue Skyward Sword, criticado por no tener tanta libertad, llega Breath of the Wild, criticado por no tener tanta historia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora mismo hay un gran sector de la saga Zelda, un gran sector de fans, que está pidiendo un juego con una mayor carga histórica, con una mayor carga de historia, básicamente, de narrativa. Aquello que fue criticado en Breath of the Wild se ve solventado ahora, con lo que están pidiendo los fans, con Skyward Sword. Y mucha gente que en su día quizá no supo apreciar eso, quizá ahora, con esta idea, con esta perspectiva de la saga, se pueda apreciar muchísimo más de lo que se apreció en su día la obra maestra, que es Zelda Skyward Sword, ¿no? Y bueno, eso lo considero que es muy importante, ¿no? Que, pues como en su día fue criticado por esto, quizá ahora, en otras circunstancias, en otro contexto, esto sea mucho más apreciado de lo que lo fue durante su lanzamiento, para este sector en concreto. Y bueno, también considero que es un juego bastante necesario porque, a pesar de ser un juego que artísticamente es muy bello, que utiliza un arte impresionista para definir sus escenarios, para definir sus fondos, para definir sus modelados, utiliza, pues, ese arte impresionista, que la distancia le fulmina con puntillismo. La verdad es que es un juego precioso, pero sí que es cierto que es un juego al que un filtro HD le sentaría a las mil maravillas. De hecho, podéis buscar en YouTube, pues, con emulador, algunos han hecho una especie de remaster en HD y el juego se ve, con un filtro HD se ve increíble. Ahora bien, la cosa está en cómo leches, que esto es lo importante, yo creo, donde vienen todas las dudas por parte de los seguidores y aquellos que conozcan el juego, cómo leches va a portear Nintendo. Skyward Sword a Nintendo Switch. Skyward Sword es un juego cuya jugabilidad base está completamente basada en el sensor por movimiento, en el mando de Wii, en el control de la espada por movimiento, del escudo por movimiento, de apuntar para utilizar ciertas armas, el arco, el gancho, lo que sea, ¿vale? Entonces, si es un juego cuyos puzzles, cuyos combates, cuya jugabilidad se basa en el sensor por movimiento, ¿cómo lo van a portear a Nintendo Switch sin cargarse el juego? Habrá quien diga, hombre, fácil, con los Joy-Con se puede. Efectivamente, pues con los Joy-Con se puede, es decir, si tú estás jugando en tu Switch, estás jugando en la tele, tú tienes tus Joy-Con, tienes tu espada y tienes tu escudo. Y puedes jugar exactamente igual que como jugabas en la Wii, probablemente mejor todavía, ¿vale? Porque los Joy-Con tienen mejor tecnología, son más precisos y todo este rollo. Vale. Hasta ahí bien, es decir, se puede perfectamente y de hecho lo puedes mejorar en ese aspecto. Pero, ¿qué pasa si quieres jugar en portátil? ¿Qué pasa si tienes una Nintendo Switch Lite? ¿Cómo solucionas eso? Entonces, ahí es donde Nintendo debería ingeniárselas de alguna manera para poder solventar esto. ¿Cómo? No tengo ni idea. A mí se me ocurren dos o tres opciones, nada más, que podrían solventar esta y ninguna de ellas me acaba de convencer. O sea, para jugar en portátil, básicamente. La única condición que tiene que cumplir cualquier juego que salga en Nintendo Switch es que ha de poder jugarse en todas sus formas posibles. Ha de poder jugarse en portátil y ha de poder jugarse en sobremesa. Ya sea a tabletop, o ya sea en tus manos, o ya sea en la tele. Se tiene que poder jugar de todas esas maneras. Sí que es cierto que ya hemos visto juegos que, al utilizarlo en modo portátil, aprovechan algunas funcionalidades que no se pueden aprovechar en modo sobremesa, como por ejemplo la pantalla táctil. Que esa para mí sería una de las opciones, pero no lo termino de contemplar. Ya hemos visto celdas como Phantom Hourglass o Spirit Tracks que hacen uso de la pantalla táctil para controlar la espada. Es una posibilidad, ¿vale? Que tú decidas el ángulo con la pantalla táctil, pero lo veo como súper engorroso tener que estar manejando con una mano, soltar con la otra y ir y hacer así, ¿vale? Esa es una posibilidad que se me ocurre, que sería posible, pero que no lo termino de ver yo. No lo termino de ver yo. Otra posibilidad que yo contemplo es que hiciesen con el stick derecho, con el que giraríamos la cámara para que nos entendamos, con el joystick derecho, un control libre para la espada. Es decir, que con ese joystick pudieses mover la espada, según le das al joystick en la dirección que tú quieras, das un espadazo en esa dirección. Esa es otra posibilidad que yo contemplo. Lo veo complicado, sinceramente. Es una cosa que veo un poco complicada, que veo un poco difícil, porque se necesita como mucha precisión, es un poco engorroso tener que estar manejando eso, te quitarías de la cámara libre, no lo sé. Como que es una posibilidad, de hecho ya lo hemos visto en otros juegos como Metal Gear Rising, que ya sabéis que Platinum Games es uno de mis juegos favoritos de la desarrolladora. Es un juego que disfruté muchísimo, me parece un puto titulazo. Y hace uso de esto, pero lo hace uso en momentos muy puntuales, en un modo concreto en el que puedes entrar, que se llama corte libre. Entonces tú entras en ese momento y se te ajusta una cámara en la que puedes utilizar ese corte libre en la dirección que tú quieras. Y está muy bien implementado en el juego, pero claro, como digo, es en momentos puntuales. No durante el combat estándar, sino cuando tú lo activas. No todo el juego es así. Y contemplar todo Zelda Skyward Sword de esta forma, no lo termino de ver. No lo termino de ver. Entonces son dos opciones que os doy ahora mismo que decís, bueno, es que son las más factibles para portearlo, pero claro, ninguna de las dos termina de convencer, ni termina yo creo que de ser funcional al 100%. Ni mucho menos emular lo bien que estaba hecho el de Skyward Sword, ¿no? Y hay una tercera opción que yo contemplo. Hay una tercera opción y esto es interesante, ¿vale? Porque si os vais, no sé si seguirá, ¿vale? Pero bueno, podéis ver la captura que está por Twitter por todos los lados. Si os vais a Amazon, podréis ver que el juego en Amazon UK cuesta 70 libras. 70 libras es una pasta. O sea, 70 libras es un dineral. Estamos hablando de 80 y algo euros. Estamos hablando de mucha pasta. Entonces, un juego de Nintendo Switch normal, ni por asomo, cuesta eso. Lo máximo que puede costar un juego de Switch son 60 euros. O 70, no lo sé, ¿vale? Lo maxísimo que puede costar. Es decir, aquí viene ese sobrecoste. Lo primero es que puede deberse simplemente a un error y que lo han listado y han puesto un precio random y aleatorio. Eso puede ser. Pero la segunda posibilidad que yo contemplo es que el juego venga con alguna especie de periférico. Es que venga con alguna especie de periférico que sea una especie de Joy-Con, que sea algún tipo de mando extra, que sea algo que te permita jugar en modo portátil al juego de manera correcta. No lo sé, pero ese sobrecoste lo justificaría. Quizás un Joy-Con especial o quizás una especie de, no lo sé, vete tú a saber, de Wiimote o de, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Lo cual tampoco tendría mucho sentido porque el Wiimote aquí no pinta nada. Porque de hecho Skyward Sword, habrá gente que diga, sí, pero también te falta la barra de sensores. Entonces Skyward Sword no utilizaba el puntero con la barra de sensores, sino que lo hacía a través de giroscopio. Simplemente apuntabas a la pantalla, pulsabas un botón y calibrabas el mando. No utilizaba la barra de sensores, utilizaba el giroscopio del Wiimote. Y de hecho podías calibrarlo cuando quisieras, independientemente de si tenías la barra de sensores o no. Que es una cosa que estaba bastante bien dentro del juego. Aunque bueno, a veces era un poco puñetero porque se descalibraba, aunque con un botón se corregía. Pero no utilizaba la barra de sensores. Entonces, en ese caso no hay problema. Que no tenga unos infrarrojos para apuntar a la pantalla ni una barra de sensores la Nintendo Switch. Aquí no influye en nada porque el juego no los utiliza. El juego como tal no los utiliza. Entonces, ¿cómo lo van a portear? No lo sé, no tengo ni idea. Dadme vosotros en los comentarios qué ideas tenéis. Porque yo creo que estas son las posibilidades más factibles. Pero ninguna de ellas es como completamente factible. No es completamente versátil, no es satisfactoria al 100%. En fin, si lo portean, por supuesto, yo creo que la manera idónea de jugar sería efectivamente con un Joy-Con en cada mano. Y ya está, porque es que sería la manera perfecta. Porque es la experiencia original, pero todavía mejor aún. Mejorada. Porque tienes más botones en el mando derecho. Porque tienes una cámara libre. Porque el Joy-Con es más preciso. Bueno, pues por todo esto, ¿no? Y en cuanto al juego, ¿de qué tipo de juego estaríamos hablando? Aquí sí que no tenemos ni idea. Pero podemos echar un vistazo atrás para sacar unas conclusiones. Y estoy hablando de juegos como Zelda Wind Waker HD y Zelda Twilight Princess HD para Wii U. Dos títulos que básicamente compartirían la misma base. Y podemos basarnos un poquito en qué hicieron con estos dos juegos para ver cómo podría ser el port de Zelda Skyward Sword a Nintendo Switch. Basándonos en Wind Waker y Twilight Princess HD, sería básicamente portear el juego con una mayor resolución. Es decir, HD, ¿vale? Con un filtro HD. Es decir, ponerlo en HD. Y en el caso, depende, ¿no? De cuánto se lo quieran currar. Porque en el caso de Wind Waker subieron la carga poligonal, añadieron un nuevo motor de iluminación. Y el juego sufrió un cambio espectacular. Wind Waker HD es uno de los mejores remasters que se han hecho nunca. Porque además también añadieron mecánicas jugables que favorecían más el juego. Como por ejemplo, tener el inventario en el gamepad. Todo era mucho más accesible, etc, etc. Y con Twilight Princess, pues más de lo mismo, ¿no? Sufrió menos cambio a mi parecer, pero también sufrió muy buen cambio. La verdad es que el port de HD de Twilight Princess es también una delicia. En el que también le añadieron algunas mejoras. Al igual que Wind Waker. Como un acceso rápido a convertirte en lobo en vez de tener que hablar con Midna. Bueno, pues alguna que otra mejora jugable que facilitaba un poquito más la experiencia del juego, ¿no? Bueno, en cuanto a contenido y todo lo demás. Bueno, pues alguna cosilla había en algunos de los juegos. Alguna cosilla se añadía. Por ejemplo, en Wind Waker se cambiaba un poco lo de la búsqueda de la trifuerza. Se añadía la vela rápida. Bueno, pues alguna cosilla, alguna movida, pues sí que se añadía. Pero contenido así tocho como tal, nada. Básicamente era la misma base jugable. Era la misma estructura y tal. Cambios gráficos, cambios visibles, pero el mismo juego. Al fin y al cabo, con alguna que otra mejora de la experiencia de videojuego. Con Twilight Princess, pues estamos hablando de lo mismo. Yo personalmente me quedo con Wind Waker HD. Creo que es un juego que le metieron cambios quizá un poco más notables. Pero bueno, que Twilight Princess también fue increíble en ese aspecto, ¿no? Entonces, basándonos en esto, podemos estar ya intuyendo que ese port de Skyward Sword a Nintendo Switch va a ser básicamente eso. Una breve mejora gráfica. Bueno, breve. Que la verdad es que como sea como Wind Waker, el cambio es descomunal. Además, que es que Twilight Princess, Skyward Sword con el filtro HD, con un nuevo motor de iluminación, es que el juego puede verse increíble. Eso para empezar. Eso para empezar. Y en cuanto a mejoras jugables, no lo sé. En cuanto a mejoras y contenido añadido, es que podrían meterle alguna cosilla. Igual le añaden algo. Igual le meten algún minijuego. Igual le meten alguna isla flotante más. Al fin y al cabo, las islas flotantes de Skyward Sword se podían haber aprovechado más. Igual le añaden algo ahí. O igual le añaden una especie de epílogo, como ya hemos visto que han hecho en otros juegos como Xenoblade Chronicles. O igual le añaden, yo que sé, cualquier otra cosa. O un minijuego con otro personaje. Es que puede ser muchas cosas. Pero en general creo que vamos a estar ante un port, pues, un remaster muy tranquilito. Lo que es al son de Nintendo. A la forma en la que tiene Nintendo de hacer este tipo de cosas. Filtro, quizá carga poligonal aumentada. Y bueno, no mucho más. Yo tampoco esperaría mucho más en ese aspecto. Y considero de verdad que Skyward Sword es un juego que merece la pena que traigan de nuevo a Nintendo. Las nuevas plataformas a la actualidad. Considero que merece la pena. Precisamente por esto que estaba comentando antes. Porque es un juego que en su día, por cierto sector, que no en general ni muchísimo menos, porque es un juego muy querido y muy amado. Uno de los celdas, de verdad, con una de las mejores historias, yo creo, de la saga. Con algunos de los momentos más icónicos y sobre todo muy importante en lo que es la historia de la saga. En lo que es la cronología de la saga. Con momentos muy, muy importantes. Personajes inolvidables. Una de las mejores celdas. Uno de los mejores links. Entonces, aunque en su día se dijo, no, es que hay demasiada historia. No, demasiada historia. Como ahora, el panorama ha cambiado gracias al ciclo celda. Y ahora es, no, necesitamos más historia. No, necesitamos más historia. Quizá esto sea visto de otra forma. Por eso considero que es necesario. Por eso considero que es una buena idea traerlo de nuevo a la palestra. Traerlo de nuevo aquí. Vendría además a suplir un nuevo hueco en el catálogo de Nintendo Switch. Del que ahora mismo tenemos ahí en el horizonte nada más que un par de juegos como Pikmin 3. Como Cadence of Hero en formato físico. Y bueno, pues alguna que otra cosa. Pero bueno, que así, super mega bestia, no tenemos nada. Entonces, vendría a suplir un hueco de putísima madre. Sinceramente, vendría a cubrir un hueco de puta madre. Y luego, por último, estaría la polémica de todas. El precio, olvidaos. El precio va a ser el que pone Nintendo a todos sus ports, al que pone todos sus remasters. Precios de juego de salida, ya está. Que también os digo, si queréis jugarlo a un precio barato, pues bueno, no sé a cuánto ronda a día de Skyward Sword. Pero podéis jugar el juego original. Que el que no tiene una Wii es porque no quiere, también te lo digo. Porque hay chorrocientos millones por ahí. Entonces, puede ser lo que hay. Pero claro, es eso. Es un juego para los amantes de la saga. Es un juego para aquellos que quieren revivir esta experiencia. O para aquellos que nunca la han tenido la oportunidad de vivir. Que es una experiencia maravillosa. Algunas de las mejores mazmorras de la saga. Tiene algunas mazmorras bestiales. Algunos de los mejores momentos. La primera banda sonora orquestada en la saga. Que es una banda sonora bestialísima. El tema de cuando estás surcando los cielos es bestial. De verdad os lo digo. Momentazos. Es un puto juegazo Skyward Sword. Es un puto juegazo. Y ya os lo adelanto. Si esto se convierte en realidad y Skyward Sword finalmente se ha anunciado. Lo tendremos aquí en el canal. Lo haré completo en directo. No sé si para entonces habré abierto Twitch ya. Imagino que sí. Ya tendremos Twitch. Entonces probablemente lo haré en Twitch. Lo subiré a YouTube. No lo sé. No lo sé exactamente. Pero seguro. Ya os lo aseguro. Que lo tendremos de alguna forma. O en Twitch o aquí lo tendremos. Segurísimo. Así que nada. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Qué opináis. Si os apetece. A mí me apetece muchísimo. Ojalá sea cierto que Skyward Sword vuelva. Porque se merece un renacer. Se merece un respeto. Que en su día, por cierto, el sector como digo no tuvo. Aunque como digo fue un juego muy aclamado por la crítica. Y muy aclamado por el público. Para algunos es su favorito. Para otros no les gusta tanto. Es que esto ya va a gustos. Esto ya es lo que entendéis. ¿Qué es un juegazo? Es un juegazo. ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Eso ya depende de ti. Pero ser un juegazo lo es. Así que nada gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Un abrazo y hasta la vista. Chao.